¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Reflexiona! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Jesucristo es verbo! ¡Banda Jepa! Les saluda su servilleta el marco y esta es la reflexión del mes de agosto. Aquí se las paso al costo. Si les sirve, pues qué chido. Si no, pues qué mal. Pido a Dios sabiduría para que esta reflexión pueda ser de bendición. Y te pregunto, ¿Has atravesado por alguna prueba de fuego recientemente? Tal vez estás atravesando por una en este momento. Me refiero a esas situaciones difíciles que se presentan normalmente de manera inesperada que ponen a prueba nuestro carácter. Ponen a prueba nuestras convicciones. Ponen a prueba nuestra paciencia. Ponen a prueba nuestra fe en Dios. Hoy, si me lo permites, quiero echarte a andar el ratón para que tomes en consideración tres escenarios posibles cuando uno atraviesa por una prueba de fuego. Y vamos a ver la cita bíblica en la cual nos basaremos. ¡Échenme mi pizarrón mágico! ¡Ay, esposo! ¡Ay, esposo! El libro de Daniel en el capítulo 3. A ver, échenme en mi Biblia para ponernos en contexto. Aquí se habla de Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a leer a partir del versículo 8. Dice, Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos chismosos de lavadero vinieron y acusaron mariciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron a la ley Nabucodonosor, fíjate, fíjate, rey que para siempre vive. Que tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flota, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se enchiló y dijo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante, fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he hecho, que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flota, del tamboril, del árbol, del saltero, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoreis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráreis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, pongan mucha atención, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus cochinos dioses ni adoraremos tu cochina estatua. Eso de cochina yo se lo agregué, pero para no hacerles el cuento largo, Nabucodonosor se enojó, calentaron siete veces más el horno, echaron a estos tres jóvenes, las puras llamas consumieron a los que los echaron y en eso Nabucodonosor vio y dijo, oigan, ¿qué no echamos a tres? Sí rey, pues es que yo veo cuatro y uno se parece al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor dijo, no hombre, pues su Dios es de Adelis, sáquenlos para afuera, ni modo que los sacarán para adentro, ¿verdad? Y dice la Biblia que ni olor a quemado tenían, ni siquiera un cabello de sus cabezas se quemó y no solo eso, hasta les dieron puestos más chidos en el gobierno. Pero a lo que íbamos, tres escenarios cuando atraviesas por una prueba de fuego. Escenario número uno, que es el que todo mundo quisiéramos. Se presenta la prueba de fuego, de fuego, no de fuego, de fuego, oras al Señor y Dios te libra del fuego por completo. Ese es el escenario más bonito. Cuando Dios obra de esta manera, tu fe se edifica. Pongamos un ejemplo, tú tienes cáncer, oras a Dios, Dios te sana, tu fe se edifica, porque dices, ay, chileón, Dios sí funciona. Y muchas veces quisiéramos que siempre el escenario cuando atravesamos por una prueba de fuego fuera de esta manera, pero no siempre es así. Hay veces que Dios te libra por medio del fuego. Te hace pasar por el fuego, como le pasó a Sadrach, me saca a Benego. Cuando Dios obra de esta manera, es porque quiere que tu fe sea refinada. Te voy a poner el mismo ejemplo. Tienes cáncer, oras a Dios, y Dios te dice, sí te voy a sanar, pero vas a tener que atravesar las quimioterapias, que son muy dolorosas, tu ego va a quedar por los sueños, porque quizá te tengan que amputar en cero, te vas a quedar peloncito, peloncita, pero yo te voy a sanar por medio del fuego. Dios obra de esta manera para que tu fe sea refinada. Dios quiere una fe refinada, ciega en él, que no esté influenciada por problemas, por situaciones adversas. ¿Han visto el azúcar sin refinar? No está completamente blanca, porque está influenciada por otros minerales. Así es la fe. Tiene que estar completamente ciega, pulcra, limpia en él, sin estar influenciada por situaciones de adversidad o por problemas. Y el tercer escenario, Dios te lleva a sus brazos por el fuego. Es decir, para nosotros el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Cuando esto pasa, pues tu fe es perfeccionada, porque llegas a la presencia del Señor. Así que ánimo, no importa si la prueba de fuego está dura y todo, está muy cañón. Ten fe y podrás oler hasta pedo, pero nunca carbón. ¡Pah! Bendiciones. ¡Pah!